Convención, tiene un problema, ¿eh? El problema es su pierna derecha Es uno de los nombradores del torneo Hombre, gozo, independiente Se va a matar a Melani Y esto favorece el trabajo defensivo Se va desconsolado a Melani Mirá como se lamenta En el sector de manos suplentes Sí, espero quedarse afuera en la final Se vino con un gazeta 16 El gazeta de Brian Chanquía Tres hombres para pegarle Esa gazeta abajo Los tres panos Este padrino va a Toroso Arremató, Torosa, alto Alto, desviado También salió un piloto que dice